Caucasia, en el Bajo Cauca, el Carmen de Viboral y otros municipios del Oriente Antioqueño son algunas de las zonas priorizadas por las autoridades para vigilar el cumplimiento de las medidas decretadas para evitar la propagación del coronavirus. En las veredas o corregimientos, digamos, se organizan fiestas clandestinas, reuniones con aglomeración de personas o en el caso particular, como lo veíamos este fin de semana, en una gallera y lo entendemos perfectamente que en otros municipios también se está presentando. Allí vamos a estar, vamos a llegar y vamos a hacer cumplir el decreto gubernamental y municipal. Si bien la policía ha preparado 120 puntos de control en regiones claves del departamento, el llamado de las autoridades es a que los mismos ciudadanos reporten los comportamientos contrarios a la norma y que afectan la tranquilidad. Si la gente, digamos, entiende perfectamente que hay un grupo de indisciplinados, que ya los tienen también casi que identificados, donde todas las semanas hacen fiesta, donde todas las semanas se reúnen, donde todas las semanas a puerta cerrada en el establecimiento consumen y expenden bebidas embriagantes, ya tenemos, digamos, focalizado ese trabajo. Pero también indicarles a la comunidad que pueden informar de estos hechos. Para reportar este tipo de situaciones, los antioqueños pueden comunicarse a la línea 123 o al cuadrante policial respectivo de cada zona.